La banda que quiera disco con la mano arriba, ya Más, 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 es más velocidad Elegir a la tecla del peraíco Más, 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 es más de... Ya, ya Dale, toma, toma Mujeres con la mano arriba, ya Dale, dale Ya, ya Solo baila, siénteme, sedúceme Solo baila, siénteme, muévete Solo baila, siénteme, sedúceme Solo baila, siénteme, muévete Dale con la rumba que te pega y la sota Dile, es que el que se vaya a la cola Que su puesto, mami, me pone invenciona Dile, ¿quién es el que te detona? Dile, ¿quién es el que te detona? Dile, es que el que se vaya a la cola Y yo te veo, nena Cuando baila, reggae Que rica, esa voz No recargas en tu cuerpo A tu lado, a tu lado, bailalo Báilalo, síntelo A tu lado, a tu lado, báilalo Báilalo, síntelo Ya tiene muévete Revecot Trinidad ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!